Muerto Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor. ¿Quién de nosotros irá primero a luchar contra los cananeos? Respondió el Señor. Que vaya Judá, a quien he dado en gobierno el país del sur. Llamando Judá a su hermano Simeón, díjole. Acompáñame a luchar contra los cananeos que se hallan en mi territorio. Luego los expulsaremos del tuyo. Y Simeón lo acompañó. Judá emprendió la guerra y en rápida campaña dominó a los cananeos y fereceos y derrotó en veces a diez mil hombres. El rey Adonisedec, viendo perdida la batalla, emprendió la fuga. Pero alcanzaron. Le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Dijo entonces Adonisedec. Setenta reyes con los pulgares de las manos y de los pies cortados recogían las migajas que caían de mi mesa. Ahora el Señor me devuelve lo que yo había hecho con ellos. Conducido a Jerusalén, murió. Los hijos de Judá asediaron a Jerusalén. La tomaron y la incendiaron. Persiguieron luego a los cananeos hasta los monjes de Montes de Negev. Lucharon contra los habitantes de Hebrón y los derrotaron, entregando la ciudad a Caleb, como lo había ordenado Moisés. Marcharon después contra David, llamada anteriormente Kiriatsafer. La ciudad fue conquistada por Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y recibió en premio por esposa a Aksa, hija del mismo Caleb. Siempre ayudado por Simeón, Judá tomó la ciudad de Zefat y la destruyó completamente, pero no pudo apoderarse de Gaza, ni de Ascalón, ni de Acarón. Y así, pequeños estados cananeos quedaron diseminados entre las posesiones israelitas. Las tribus del centro. En el centro del país, las dificultades eran mayores, porque la tribu de Benjamín no consiguió arrojar completamente de Jerusalén a los jebuceos, por lo cual se vieron obligados a convivir con ellos. Los hijos de José, a su vez, marcharon contra Betel, y el Señor estuvo con ellos. Mientras algunos exploradores realizaban un reconocimiento alrededor de la ciudad, apresaron a un hombre que salía de ella y le dijeron, «Enséñanos el camino para entrar y te perdonaremos la vida», y él se lo indicó. Los exploradores entraron y conquistaron la ciudad usando, solo de misericordia, con aquel nombre y su familia. Manasés no logró expulsar a los habitantes de Betzán, ni a los de Dor, ni a los de Majedo, y ciudades dependientes de ella. Los cananeos permanecieron en aquella tierra juntamente con los israelitas, quienes al hacerse más fuertes, no los arrojaron, sino que les impusieron tributos. Tampoco Efraín logró echar a los de Geser, y se vio obligado a convivir con ellos. Pero poco a poco, las labores campestres que realizaban por igual, les hicieron olvidar su antiguo espíritu combativo. Las tribus del norte También las tribus de Sabulón, Aser y Neftalí, habitaron con los cananeos y les impusieron tributos. La tribu de Dan fue rechazada hacia los montes, y no pudo bajar al llano a ocupar las ciudades que le habían sido asignadas. Los hijos de Dan vivieron en las montañas de Ayalón y Celebín, hasta que la tribu de José, más poderosa, impuso tributos al enemigo. Esta dejadez de la tribu en la lucha contra los cananeos, les trajo el reproche del Señor. Se les apareció el ángel del Señor para anunciarles cuán lejos se hallaban de Dios. Entonces, los hijos de Israel lloraron y se lamentaron, y aquel lugar se llamó el lugar del llanto. Después que Josué y los de su generación fueron a reunirse con sus padres, surgió una nueva generación que olvidó al Señor y los prodigios que había obrado en favor de Israel. Esto encendió la ira del Señor, que los abandonó a los caprichos y veleidades de sus enemigos. Pero aunque el hombre puede olvidarse de su Dios, el Señor no se olvida del hombre, y suscitó jueces para ayudar a Israel y liberarlo.